Este disco en particular tiene la característica de que las canciones están frescas. O sea, no tienen más de un año quizás. Es un disco de ocho años. Que salió todo rápido. Sí, incluso con ese impulso dije, che, nos metemos a grabar. Surgieron un par de subsidios, Fondo Nacional de las Artes, Estudio Urbano. Y con esa pila armé la banda. O sea, estabas muy convencido de los temas. Porque viste que habitualmente uno busca seguir componiendo hasta estar convencido. Vos hiciste los temas y quites a grabar. Sí, además creo que es parte de esta era que vivimos. Donde todo pasa así, aquí y ahora. Que en las canciones también se tiene que sentir eso. De que compuse una canción ayer, estoy cebado, me gusta. ¿Por qué no mostrarla? A pesar de la era. Trae telefoniar. Nunca estaré más. Escucharnos la voz. A nivel cancionista, estas letras tienen un poquito más de power. Tienen una sonrisa, una cosa picaresca de por medio. Ahí sí creo que estoy renovado. Y sigo como creyendo en esto, en la canción, más allá de los formatos. El 3 de noviembre en la tangente con la banda completa. Pero también en cualquier bar con una guitarra.